Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues no debe llevarme a mí Que siempre me pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música En el mundo tendré que luchar Música 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 He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Solo espero que me vengas a llevar, le peor a la batalla señor, le tiene mi carrera eternidad, y también he guardado otra vez, solo espero que me vengas a llevar.